¡Hasta las últimas! ¡Había en cuarta batería para que me vean! Daniela Darkur tiró la casa por la ventana, celebrando sus 26 años, donde tuvo varios invitados de la farándula. ¡No sé, no sé! ¡Salud, salud! Son mis amigos, trato de cuidarlos al máximo, seleccionados, muy poquitos. Este es el que yo realmente amo, realmente quiero y que hoy me acompaña a desinteresarme. Pero vayamos por partes que este party sí que estuvo aquí, verla soncera bailó, cantó y empinó el codo como se debe. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me queda matado. ¡Vamos y llorando la comida! ¡Eso goza! ¡Hazle caso a mi tía Susi! ¡Vive la vida y no dejes que la vida te viva! Pero la sorpresa tenía nada menos que del extranjero, un salsero de talla internacional. Obvio, hablamos del ex amigo de Sergio George, o sea, Tito Nieves. ¡Viten mi amor! ¡El amor eres tú! ¡Ven por mí de una verdad! ¡Ven por Dios! ¡Ven por mí! Ellos cantaron, gozaron, así como toda la pitbull que llegó al tono que fue en un local de barranco que estaba decorado desde la entrada, globos por aquí y globos por allá y adentro ni qué decir decorado cada rincón y obviamente tuvo su mesa de bocaditos con temática bajo el mar y la torta de cuatro pisos Esto era todo un evento, DJ, equipo de sonido, seguridad, barra libre Ah, su mecha, sí que se ha gastado sus chivilines ¿Cuál es el look el día de hoy de Daniela? ¿Va a tener varios looks? Bueno, este es el primero Ahora me falta el segundo Con ese traje disfrutó el ritmo de la cumbia a cargo del grupo 5 No te traigo voy a parar de la cumbia a cargo del grupo 5 Aquí bailó con sus viejitos, pero ya, a ver ¿Quiénes están por ahí? Obvio tenía que estar su mami, Eva Ion ¿Quién estaba acompañada de Adolfo Aguilar y Natalia Málaga? Lindo, acompañando a Dani Bueno, ella sabe que la quiero mucho, que la respeto Para mí es la mejor que hay en el Perú Así que feliz cumpleaños, Daniela Bueno, el conductor, luego lo vimos bailando como si fuera su cumple Disfruta, acompañador nomás Por ahí también estaba el productor de Los Guerreritos Peter Fajardo y Karen Schwartz Mismo Pinkis Y no pensaré si por ahí uno que otro actor Y adivinen a quién más encontramos A alguien que no vemos hace tiempo Milet Figueroa A ver, cuenta hija que anda Soltera, casada, viuda, divorciada ¿Soltera? Porque cuando te dedicas a su carrera De repente ya dejas de pensar en otras cosas He tenido la oportunidad de viajar a España ahorita A grabar una gran película Y internacionalizarme ha sido algo muy bueno para mí He sido una experiencia muy linda un mes y medio Y ahora hemos grabado en Los Ángeles también Algunas escenas de Bambina que salen en diciembre Ni Mayra Goñi, ya Milet está grabando en las Europas ¿Qué le diría, no? Paso de los escándalos y los zampais Va a seguir metiéndole pucha en la ecuación Y no podemos negar que la muchacha está en su punto Bom, bom, bom Pero sigamos, que por ahí estaba Katia Palma A ver si de una vez ponen su lugar a estos faltosos de Hablando Guadas Solamente te voy a decir una cosa Que para hacer humor hay que trabajarlo Hay que estudiarlo No es fácil hacer humor Así que hay que medir las cosas, nada más Y que la gente que consume lo quiere consumir ¿Qué? Les di improvisados, qué farchi Pero bueno, ya llegó el momento de cantar el sapo verde ¡Algo, ven, ven! ¡Algo, ven, ven! ¡Algo, ven, ven! ¡Algo, ven, ven! ¡Te deseamos a ti! ¡Te deseamos a ti! ¡Eso! ¡En tu boca, ven! ¡Te deseamos a ti! La salsera está on fire Y más con este otro trajecito Aunque claro, no pierde su estilo Pero ya a ver cuánto gastó en todo ¿Qué tan siguiente? Con crocs para ya, este, matar un poco el momento Obviamente porque ya no me voy a hacer la señorita toda la noche La decoración, pues Ocaje Manas, todo esto a costado Y quien ha querido regalar Ha sido tu voluntad Ay, yo quisiera esos mismos amigos Pero bueno, solo nos quiero disfrutar de la hora loca Y de achapar todo lo que hay en la piñata ¡Vamos, Dani! ¡Ja, ja, ja, ja! Y regresé a mi infancia Sin duda un tonazo Donde hubo más de una orquesta en el escenario Y que terminó con el grupo de salsa favorito de los peloteros Combinación de la Habana ¡Nos tira la rumba! ¡Bye, bye!